¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción. Aquí les vamos a contar algunos de los principales temas de la agenda de noticias de multimedios Ancasti. En primer lugar, les vamos a contar que tras dos años de investigación y en un trabajo conjunto entre la Policía Federal de Catamarca y Santiago del Estero, realizaron un allanamiento en donde secuestraron 170 kilogramos de cocaína de máxima pureza y también armas de fuego. En el mismo procedimiento quedaron detenidas siete personas. En el marco de la investigación, la agrupación 8, los integrantes de la unidad de Santiago del Estero y el escuadrón 59 llevaron a cabo ayer el registro de dos inmuebles ubicados en la localidad de La Banda. Como resultado, se secuestraron 175 kilogramos de cocaína y siete integrantes de una organización dedicada al narcotráfico fueron detenidos. Ellos operaban y extendían sus trabajos hacia Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Catamarca. Trampa piramidal. Se registró una nueva denuncia por parte de un ahorrista que también fue estafado y asegura que los obligaban a ir a las marchas porque esa era la única forma de cobrar. Este inversor damnificado en la misma denuncia dijo que el abogado de Bacciani, Lucas Retamoso, le dijo que debía ir a las marchas para que el trader acceda a su prisión domiciliaria porque esa era la única forma de cobrar. El denunciante, quien no será identificado, es médico y junto con un grupo de profesionales había invertido importante cantidad de dinero en dólares. En Valleviejo entregaron un utilitario cero kilómetro para el programa Mujer Rural. Va a poder ser utilizado en las diferentes actividades que llevan adelante estos programas municipales. La intendente Susana Centeno presentó el utilitario Renault Kangú entregado por el programa Municipios de Pie del Ministerio del Interior, el cual estará a disposición de la Subsecretaría de Producción. Estos programas tienen polos en el portesuelo, agua colorada, las esquinas y Pozo del Mistón. Lanzamiento nacional, se va a presentar nuestra fiesta nacional e internacional del poncho en la provincia de Buenos Aires. El lugar elegido va a ser el Centro Cultural Kirchner, donde va a estar presente nuestro gobernador junto a además autoridades y también van a estar artesanos, bailarines y lo mejor de nuestra cultura catamarqueña para invitar a todo el mundo a que vengan a participar en julio de esta fiesta de los catamarqueños. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, presentará esta nueva edición de la fiesta que cada año convoca a lo mejor de las artesanías catamarqueñas y que se nutre de la música y danza de raíz folclórica. Mañana viernes se viene la noche de los paseos. Es la primera vez que se hace en 2022. Van a haber desfiles de moda, bandas en vivo, sorteos y también muchos descuentos en algunos comercios de aquí de capital. Entérate cuáles son las calles que van a estar cortadas para que no tengas problemas en el tránsito. La noche de los paseos que organiza la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca se va a realizar entre las 16 y las 20.30 horas en el casco céntrico. Por este motivo habrá cortes de calles desde temprano para el armado del escenario que estará ubicado en las esquinas de calle República y Sarmiento. Según se informó habrá interrupción de tránsito en las intersecciones de Chacabuco y Sarmiento, San Martín y Maipú y República y Rivadavia.